Actualmente se cuenta con tres casos en la entidad que atienden los servicios de salud de Zacatecas y que se encuentran controlados, informó el epidemiólogo del Hospital General del Issste, Renato de la Torre Ledesma, en el marco del Día Mundial contra la Lepra. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lleva a cabo pláticas y acciones de información a la población derechohabiente, ya que dentro del instituto no se cuenta con casos detectados. El especialista recordó que en los años 90 se tuvieron cerca de 30 casos de lepra en todo el estado, los cuales fueron atendidos por las diversas instancias de salud, los cuales se presentaron en los cañones de Tlaltenango y Jalpa. En el Issste, desde su fundación no se han presentado casos de lepra que se encuentren notificados y registrados dentro de la consulta normal, por lo que solo se lleva a cabo acciones de información a los derechohabientes. La detección de la enfermedad se lleva a cabo con un dermatólogo en la consulta normal. Los síntomas de alerta son cambios de textura y coloración de la piel, manchas blancas en ciertas zonas, pérdida de sensibilidad de la piel. Debido a la pérdida de sensibilidad en el cuerpo, esta enfermedad puede propiciar accidentes y pérdida de órganos sin que los pacientes se den cuenta, además de que adquieren una cara leonina y se pierden las cejas y aparecen tumoraciones o malformaciones en el rostro. México Explore.